Hola a todos. Hace unas horas subí un video pidiendo ayuda. Me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Social de Baja California y me pidieron que por favor difundiera, los ayudara a difundir esta carta en donde pedían ayuda porque estaban rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían. Lo único que hice fue difundir la carta para ayudar a estos médicos que me lo habían pedido. Eso fue todo lo que hice. A raíz de eso ha habido una cantidad de ataques tanto hacia los médicos como hacia mí diciendo que todo esto es mentira. Incluso hubo declaraciones del Seguro Social diciendo que no era cierto, que sí había material. Incluso hubo una declaración de una doctora que dice que trabaja ahí que lo negó. Son las dos y media de la mañana en México y acabo de colgar el teléfono con los doctores ahí en la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario, pues ya no está en mí. Yo nada más estoy pasando el recado. Lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír. A mí no me gusta meterme en política. No le estoy tirando a nadie. Lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar. Pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es ayudar y que los ayuden. Se me hace muy, muy vil. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida. Es todo. No quiero hablar más del tema. Los que quieran creer, por favor, repito, ahí está el teléfono y ahí están los datos para que ayuden. Y los que no crean, muy respetable. Gracias.